Presentada por la Mesa Redonda Hispana de Cleveland, Convención Hispana 2013, donde estará como orador principal, el alcalde de San Antonio, Julián Castro. Este es un evento gratuito para todo el público. Habrá feria del trabajo, chequeos de salud gratis, sorteos, dando inicio a las 8.30 am, hasta las 4.30 de la tarde, en St. Ignatius High School, 1911 al oeste de la calle 30 y avenida Lorén, en Cleveland, Ohio. Gracias.